Música Bienvenidos a un nuevo video Hoy estaremos realizando un Burface Lo vamos a estar haciendo de la manera mas fácil posible Vamos a estar utilizando los peines especiales 0.5 y 3.16 Y bueno lo primero que vamos a hacer es pasar la linea guía Ya esta es una linea redonda Vamos a estar marcando bien Ahora vamos a estar pasando la 0 abierta Más o menos con un espesor de un dedo Vamos a estar haciéndolo de la misma forma que marcamos la linea guía Vamos a estar pasando también la máquina inclinada hacia afuera Ya que le vamos a dar un tono muy oscuro a este corte Es decir algo sombreado El siguiente paso es pasar la 1 abierta Más o menos con el mismo espesor de un dedo Vamos a estar aplicando la misma técnica Pasar la máquina inclinada hacia afuera Y bueno el último paso para este corte Vamos a estar pasando las dos cerradas De los laterales Para así poder unir con más facilidad el lado de la parte de arriba Vamos a estar pasando las dos cerradas Vamos a estar pasando las dos cerradas En esa parte que vemos nosotros Luego de la 1 abierta Y la diferencia entre el corte del cabello del lado de arriba Vamos a estar pasando las dos cerradas Lo primero que vamos a hacer para borrar la raya del acero abierta Vamos a pasar la acero abierta Y cada vez vamos a ir cerrando más la palanca Poco a poco a medida que la vayamos bajando Vamos a ir cerrando la palanca Como ven aquí ya la tengo casi cerrada completamente Y aquí ya la tengo completamente la palanca cerrada Y lo estoy pasando por la última rayita que vemos ahí A medida que vayamos pasando la máquina Vamos a ir detallando Y vamos a ir moviendo, subiendo y bajando la palanca Para así eliminar los detalles Lo segundo que vamos a estar utilizando aquí Por esta técnica es pasar el peine especial 0.5 O como se le conoce también el peine de medio Vamos a irlo pasando en esa línea que veíamos ahí Entre la 0 abierta y la 1 abierta Vamos a estar pasando más que todas las esquinas Así se nos hará mucho más fácil eliminar las líneas El último paso para borrar estas líneas que teníamos Es utilizar el peine especial 3.16 O como también se le conoce el peine 1.5 Vamos a estar pasándolo entre la 1 abierta y la 2 cerrada Vamos a estar pasando el 1.5 abierto primero Y luego el 1.5 cerrado Ahí donde notamos que veíamos esa línea Vamos a estar pasándolo bien Ya que este es un peine que tiene los dientes muy abiertos Entonces tiende a entender pelos mal cortados Y bueno Aquí estoy pasando la máquina volteada Para cortar mucho mejor al 0 Y no tener el problema a la hora de pasar los guillos Aquí estoy haciendo los reumaticos aquí en la parte del lado de atrás Lo estoy haciendo de manera redondeada Ya que el cliente lo quiere de esta forma Hay cortes que también se hacen de una forma en B Pero aquí lo estoy haciendo redondo Voy a lo que es sacar el cerquillo Esta curvita aquí en la patilla Como le decimos aquí en Venezuela Y luego procedo a lo que es sacar el corte Aquí yo siempre hago más que todo Esta curvita aquí Con la hojilla en la mano No lo hago con la máquina Ya que se me resulta mucho más fácil hacerlo de esta forma Bueno aquí ya estoy pasando la hojilla Estoy limpiando lo que es el corte en la frente Y luego de haber pasado ya a la hojilla en la parte del lado del degrade Ya vemos como se va notando el resultado final Y bueno Esto es todo el video de hoy Espero que les haya gustado y les haya ayudado En muchas cosas Si te gustó suscríbete, comparte, dale like Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.